Vamos a realizar un laboratorio en donde vamos a configurar diferentes funcionalidades en un equipo FortiGate en un escenario ya construido, formado de... vamos a tener este escenario, va a estar el FortiGate vamos a tener un switch Cisco, en el cual van a haber dos interfaces conectadas en el cual vamos a hacer un Lineaggregation, va a haber una conexión del switch hacia el router y vamos a tener una interfaz de gestión, para el FortiGate va a ser la One 1 el switch Cisco va a ser la VLAN 10 y para el router va a ser la interfaz Gigabit 0.0 y aquí con sus direccionamientos, entonces estas son las funcionalidades que vamos a configurar esta es la topología y bueno estos son los pasos, vamos a ir paso a paso en la configuración hasta llegar hasta completar pues todos los pasos de configuración muy bien, entonces bueno, en primera instancia lo que vamos a ver es, vamos a revisar la topología física, el FortiGate se encuentra actualmente, acabo de hacer un reset a valores de fábrica un factory reset, entonces realmente no tiene, no va a tener nada el switch tiene las conexiones hacia el FortiGate en sus dos interfaces pero en ese momento se encuentran apagadas, para evitar que haya un loop cuando encendamos, cuando configuramos, ahorita que está de este lado no hay configuración de Lineaggregation solo están apagadas estas interfaces el router Cisco pues nada más tiene la interfaz Giga 0.0 para la gestión y lo mismo con el switch, entonces bueno vamos a empezar revisando y ahorita voy a meter primero como acabo de hacer el reset del FortiGate 80 voy a ponerlo en gestión vamos a entrar aquí debería tener el FortiGate, aquí está, este es el FortiGate y este lo vamos a tener en esta parte de acá arriba admin, valor de fábrica es admin sin password, aquí me va a pedir que le meta el nuevo password admin, entonces ahí ya tengo mi FortiGate voy a ponerlo en gestión porque actualmente estoy por la serial entonces voy a configurar la WAN1 config system interface edit WAN1 ahí veis que es la 192.168.1.10 me voy a poner 24 ok, aquí es, primero hay que cambiar el modo a estático ok, aquí tenemos un problema porque me dice que hay un conflicto entre la interfaz WAN1 y la interfaz LAN entonces si voy yo aquí y veo la IP de la interfaz LAN veo que está en el mismo segmento 1 entonces no me voy a dejar configurar la IP de la LAN y en el mismo segmento que la WAN entonces voy a ir a a la interfaz LAN y voy a quitarle esta IP que está aquí para hacerlo voy a ponerle un set IP y listo voy a darle nuevamente este comando bueno, aquí ya no aparece la interfaz LAN show system interface LAN ya no tiene ninguna IP entonces ahora sí config system interface voy a entrar a la WAN1 la IP es 192.168.1.10 diagonal 24 ok, nuevamente set mod static antes del poder en la IP listo y una low access ping http https ssh lo que voy a utilizar para gestionar este equipo ¿vale? y esto ya está en gestión entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasarme voy a conectarme a él a través de de la del ssh por aquí ssh usuarios admin y la IP del fortigate listo bien, ahí ya estamos dentro del fortigate a través de dssh ok vamos a usar fortigate un poco de ssh y voy a tratar de entrar al bueno primero vamos a hacer las configuraciones de del fortigate para revisar que tengamos el gestión puerto 1 y puerto 2 que están conectados ahorita lo abrimos vamos a abrirlo por vamos a abrirlo ya por por la gui 192.168.1.10 listo ok entonces tenemos aquí configurado el puerto 1 y el puerto 2 que está conectado al al switch vale el switch como les comentaba el switch está acá abajo el switch está show villain brief para ver las interfaces el puerto 1 y el puerto 2 están asociados a la villain 1 y para ver el status aquí está la 1 y la 2 está administrativamente down están apagadas ahí estamos viendo que está en el shut down la 1 y la 2 no tiene nada de configuración entonces aquí ya podemos comenzar la la configuración pero voy a eliminar esta interfaz que es algo que se quedó de la en la configuración anterior ok listo bien entonces así es como está del lado del del router hay una conexión también el switch tiene de la 1.03 a la giga 01 voy a abrir de este lado al router tengo la la giga 00 que es la 201 debería poder llegar a esta interfaz a ver 192 168 1201 ahí si llego debería poder administrarlo entonces vamos a administrar este internet entonces uno tal vez haya la contesta es súper segura bien si llego pero vamos a ver razón ok, este comando de aquí está evitando que podamos conectarnos transport import voy a permitir el telnet ahora si vamos a ponernos y lo tiene que ser enable lo vamos a ponernos también ok listo bien, entonces ya tengo conexión al este es el switch y el motor aquí al forti gate ahí estamos tengo entonces ya las conexiones hacia los tres equipos este es el el forti gate el forti gate el switch y acá abajo el router por ssh entonces esto es la parte de la de la gestión a través de esta red lo que es la management entonces bueno ahora el segundo paso es que vamos a habilitar la funcionalidad de bidons en el forti gate es un bidon es un feature en donde podemos dividir nuestro forti gate físicos en multiples forti gates virtuales entonces voy a habilitar ese ese feature de hecho este ese feature a pesar de que la documentación dice que se puede habilitar por google en realidad se tiene que habilitar por por sele no hay manera de hacerlo por google entonces el comando es config system global set bidon mode multividon multividon y así y una vez que yo le de end va a guardar los cambios me pregunta que si quiero realmente hacerlo porque me va a sacar le pongo yes ahí me sacó me voy a volver a conectar y ahí estoy nuevamente dentro ahora la diferencia cuando no tengo bidons o sea cuando tengo bidons es que cuando yo me conecte voy a ver cuando me conecte a través de la interfaz de gestión voy a ver aquí un combo box en donde voy a tener los bidons que están actualmente creados la configuración de global es todo lo que tiene que ver con la configuración global del fortigate y el bidon que se crea por defecto es este bidon que se llama root es lo que aparece aquí en esta imagen como cuando abritamos el bidon me aparece automáticamente el bidon de root este otro bidon es un bidon que vamos a utilizar como el bidon productivo este va a ser nuestro bidon de gestión y realmente el de producción va a ser el que este que dice sgi entonces ya lo habilite voy a necesito crear el otro bidon entonces me voy a system bidon y aquí como les comentaba está el el bidon de root que es el bidon por defecto voy a crear un nuevo y lo llamamos sgi lo demás lo podemos dejar por defecto después podemos ver un poco más de detalle de las otras opciones por el momento solamente esta configuración es suficiente yo una vez creando este bidon yo voy a darme cuenta que ya tengo esos dos bidons creados bien ese es el paso el paso dos si ahora vamos a hacer la configuración del link aggregation entre el fortigate y el switch syscom bien ahora aquí lo que vamos a lo que vamos a hacer es que aquí en network interfaces a nivel global vamos a crear una nueva una nueva interfaz una nueva interfaz de tipo link aggregation si entonces voy a crear una nueva interfaz le vamos a poner el nombre link ag link ag g y es un aggregate este lo vamos a dejar en el bidon root y aquí nos va a preguntar que interfaces quiero que sean miembros de este link aggregation si se dan cuenta no me aparece ninguna interfaz entonces la razón por la que no puedo agregar la interfaz 1 y 2 es porque estas interfaces están actualmente pertenecen a algo que se conoce como hardware switch este hardware switch tiene asociada todas las interfaces del fortigate entonces lo que tenemos que hacer aquí es desasociar la interfaz 1 y la 2 de este hardware switch para que posteriormente ahora si podamos agregarlas a la interfaz link aggregation el tipo es link aggregation lo dejamos en el binomroot y aquí ahora si le ponemos el puerto 1 y el puerto 2 aquí todo lo demás lo vamos a dejar así esto nada más es la configuración del puro link aggregation creamos link aggregation de este lado y hay que crear el link aggregation del lado del equipo Cisco vamos a ir a este lado al switch entonces bueno aquí la configuración config terminal interface range fase terminal 1 0 1 2 le vamos a poner channel protocol lcp hay eso porque pues es es el protocolo estándar que insisto también soporta pgp pero es pgp es propietario vamos a terminizar el channel protocolo lcp y vamos a asociar al channel group vamos a crear la interfaz 10 y modo aquí lcp tenemos modos modo activo o modo pasivo lo vamos a poner en modo activo para que haga la negociación del puerto nos dice que creó acaba de crear el puerto port channel 10 y listo ahora que ya está creado el port channel ya no debería haber ningún problema de crear un loop entonces lo que voy a hacer es que voy a encender ahora si las interfaces no shut down y vamos a ver show el channel summary vamos a ver si están ya está el port channel 10 y nos dice que está la interfaz es 1 y 2 tiene el flag de p que es están dentro del port channel básicamente ya debería estar funcionando eso lo vamos a comprobar en un momento más cuando creamos ya ahora que creamos las vilas el direccionamiento hasta el momento pues es la manera en la que podemos ver que esté funcional la interfaz a través de estos flags bien ya creamos esta parte de link aggregation el siguiente paso es crear el direccionamiento de pv4 para una vilan que se va a llamar que es la vilan 30 esa vilan 30 es una vilan que va a estar asociada al link aggregation y vamos a estar pasando a través de este link aggregation esto ya nada más está representado como si fuera un link pero en realidad sabemos que esta conexión es un link aggregation entonces voy a ir al fortulate y voy a crear esta interfaz que se llama sgi int ahora si esta interfaz que es una interfaz vilan sgi int interfaz vilan va a estar asociada a link aggregation y es la vilan 30 le va a poner su direccionamiento 172 23 0 25 y le voy a habilitar el pin lo dejamos así antes de eso bueno aquí hay habría que revisar me parece que no hice el cada interfaz vilan a pesar de que está asociada a link aggregation nosotros podemos asignar esas interfaces vilan a los diferentes virtual domains entonces aquí como se muestra en la imagen esa interfaz vilan debe estar asociada al vidum de producción que es el vidum sgi y esto no lo hice entonces bueno cuando pasa esto no hay otra opción más que eliminar esa eliminar esa vilan que bueno aquí si se dan cuenta no me permite eliminarla eso es porque seguramente hizo una creó algún objeto hay una asociación de algún objeto con ese con esa interfaz entonces voy a entrar al vidum es este es este interfaz quiero buscar esa asociación también no está aquí de hecho no está aquí debe estar en el root este comando va a permitir en que parte de la configuración se encuentra asociada encuentra asociada esta esta interfaz o este este texto está haciendo una búsqueda dentro del archivo de configuración aquí veo que está asociado a una farbol adres lo que voy a hacer es que voy a eliminar esa esa adres ese objeto lo voy a eliminar puede ser que está asociado ahora esta adres está asociada en algún lado lo que he hecho voy a hacer así así ok listo ahora ahora si esa la voy a eliminar y voy a volverla a crear sgi int interpolation agregation y aquí esto es lo que me faltó asociado al al bidon 272 23 0 25 24 ahora si ya está creada la bilian y está asociada al bidon de sgi entonces ahora si puedo ir a sgi en la interfaz en el network interface aquí voy a ver la bilian bien ahora vamos a hacerlo del lado del switch sisco y debería tener la bilian 30 y esta ip la 301 ok vamos a ver la bilian show bilian brief aquí está la bilian 30 si está creada show vamos a ver si tiene ip ok no tiene todavía ip aquí está como no asignada entonces config terminal interface bilian 30 y aquí 172 23 01 si y voy a configurar el puerto por port channel 10 10 lo voy a configurar como trunk alt switch port trunk encapsulation dot one queue switch port trunk switch port mode trunk listo show interface trunk ya me dice que el port channel 10 está como trunk está permitiendo estas bilans el modo on encapsulation es 1 queue voy a tratar de hacer la prueba de ping hacia la 40 gate a través de la bilan 30 todavía no responde ok ok bueno hay que ponerle una ip no ah ya la tiene ya tiene la ip a ver ya la tiene pero ya me está respondiendo del lado del forte que de hacia el switch me responde pero 3025 ya también me responde ok ya tengo ya veo la comunicación desde el switch hacia el ip del forte gate y desde el forte gate hacia el ip del switch hay comunicación de aquí hacia este lado ahora voy a hacer la configuración del router cisco para poder hacer la comunicación de estos equipos a través del la milan 30 vamos al router cisco voy a pasar un momento el router hacia aquí arriba aquí lo voy a pasar y aquí lo voy a configurar si vemos que la interfaz es la giga cero uno entonces es confit terminal interface giga cero uno giga cero uno que hay una subinterfaces que igual vienen de una que estaban en un laboratorio anterior entonces voy a eliminarlo cero 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 uno cero dice que está eliminado la configuración nada más que se mantiene ahí hay que revisar por qué dice que se está eliminado vamos a continuar con la configuración es este es la IP 172.23.0.26 ese es un diagonal 24 y bueno desde aquí ya debería poder llegar a la IP del FortiGate que es la 25 y llega algo que a lo mejor podría haber hecho falta es que esta interfaz que es la fase 3.0.3 no estuviera asociada a la VLAN 30 en el switch pero al parecer ya estaba entonces brief la 1.0.3 ya está en la VLAN eso está un poco raro porque está en la VLAN en la VLAN 10 es que aquí lo que puede estar pasando es que quizá realmente el puerto que esté de interconexión entre el switch y el router no sea la 0.3 sino la 12 me imagino que es como está así eso lo podemos comprobar con un show cdp neighbors vamos a darle para que sea más fácil de leer me dice que en la Giga 01 va a la fase 3.0.12 que es esta que está aquí que está en la VLAN 30 bueno aquí lo que pues no no hace más más bien es el la topología aquí debería ser la 1.0.12 solo solo para que lo pongamos en cuenta debe estar solamente en la VLAN en la VLAN 12 como acceso y eso es suficiente ¿vale? bien ya tenemos comunicación aquí IPv4 configuramos el trunk link aggregation y listo ahora sí vamos a hacer la configuración de PGP en IPv4 entre el FortiGate y el router Cisco entonces voy a iniciar con el con el FortiGate a pesar de que se puede configurar en el FortiGate eh BGP a nivel gráfico la realidad es que es mucho mejor hacerlo por por CLI entonces lo vamos a hacer por CLI router PGP y vamos a darle su router ID router ID que es la 172.23.0.17 y el sistema autónomo que es 65.320 ¿sí? ¿sí? listo ahora vamos a configurar nuestro neighbor necesitamos configurar el neighbor que para nosotros es la 172.23.0.26 ese es nuestro neighbor que se encuentra en el sistema autónomo 65.310 ¿sí? entonces config neighbor edit 172.23.0.26 y set remote as 65.310 65.310 no vamos a meterle más más configuración podemos hacer por lo menos asociarlo a la interfaz yo creo que eso también valdría valdría la pena asociarle la interfaz interface es este sgi int que no vengan 30 vamos a dejar ahí y ¿qué más? nada más ¿sí? si yo aquí puedo ejecutar el comando get router info bgt summary yo veo que está el status es activo que activo significa que está activamente descubriendo al neighbor es decir no está funcionando no hay ningún prefijo que esté recibiendo entonces no está funcionando todavía ¿por qué me falta la configuración del lado del router? entonces voy a configurar mi router config terminal router bgp y 65.310 y voy a agregar neighbor que es la 172 23 025 remote as desde el punto de vista del cisco es el 65320 que es el fortigate ahí lo tenemos y vamos a esperar levante la sesión de bgp show ipbgp summary a ver aquí levantó estaba esperando el mensaje de que ya había levantado nunca me llegó el log en la terminal no llegó pero ahí yo puedo ver que ya está realmente ya está el neighbor arriba igual aquí router info bgp summary y esto era lo que estábamos viendo hace un momento está ahora si está arriba aparece aquí el estado el estatus debe ser established no debe tener ningún otro estatus aquí en esa sección y listo para probarlo adicional lo que puedo hacer es voy a anunciarle una red al portigate info routing table all no tengo ninguna ruta prendida por bgp eso es porque en realidad no le estoy anunciando todavía nada le voy a anunciar la ruta por defecto que es algo igual que comúnmente tenemos neighbor a la 25 y favor origine vamos a ver la ruta aquí no la veo si y lo que puedo hacer para forzar que nuevamente porque esa es una red que recién me está anunciando entonces lo que puedo hacer es darle un click de este lado un click a la a la sesión de bgp router bgp execute execute router clear bgp ip la ip de de neighbor que la 26 ahí limpiamos vamos a esperar a que vuelva a establecerse y en ese momento ya estoy recibiendo la ruta por defecto a través del bgp por el neighbor ahí tenemos la diacencia y ya estamos anunciando la f por bgp ahora vamos a hacer la configuración de ip versión 6 vamos a poner ip versión 6 va a ser igual a través de la misma milan 30 y en la misma interfaz giga 01 el router cisco entonces aquí vas a tener un dual stack de ip versión 6 vamos a tener ambas ambos direccionamientos ipv4 e ip versión 6 en la misma interfaz entonces voy a entrar aquí al forti gate voy a hacerlo de este lado primero entonces voy a entrar a config system interface voy a editar la sgint y aquí voy a meter config ip versión 6 set ip v6 adres y voy a meter esta dirección 540 00 11 en diagonal 126 set value access ping entonces ya tengo dentro de la misma interfaz vlan ya tengo habilitar ipv6 con esta dirección y tengo el pin permitido voy a darle end y ahora lo voy a hacer del otro lado del otro lado es dentro de la interfaz giga 01 ipv6 address y es esta misma ip pero terminando con 12 126 y aquí vamos a tener que agregar ipv6 enable realmente no se es que tan necesario hacer pero por si las dudas ipv6 unicas routing y listo este si este este comando a nivel global si es necesario vamos a ver si ya llegamos a a forti gate doping ipv6 y listo aquí está me está contestando del lado del forti vida hacia el router cisco ya le podré execute pin 6 y la ip del cisco que es la la 11 si voy a llegar pues es mi ip local pero la 12 ahí está y estoy llegando vale ya tengo la conectividad tengo direccionamento ipv6 aquí ahora ipv4 ipv6 addressing ahora voy a ir a la configuración de bgp en ipv6 voy a config router bgp config neighbor y aquí voy a meterle el ip del neighbor este lado es la 12 aquí está el neighbor set remote as es el 65310 65310 y set interface que es la sg int vale aquí están mis dos neighbors el neighbor de pv4 el neighbor de interv6 ahora si le doy get router info pgp summary voy a ver lo que hace igual como hace un rato con la dpv4 que se ve en modo active aunque está activamente buscando conectar con el neighbor no lo voy a ver activo hasta que lo configure del otro lado entonces vamos a ver en este lado voy a entrar al proceso de bgp voy a ponerle neighbor la ip del forti que es la 11 remote as que es la 65320 y ahí estamos y listo aquí sigue modo active no no está funcionando todavía entonces es porque hay que entrar al address family ip versión 6 y hay que poner a este neighbor como aquí lo que hace es que si yo no lo activo a este neighbor dentro de la address family ip versión 6 simplemente no va a levantar puedo tener configurado el neighbor pero tengo que activarlo dentro de su address family que es ip versión 6 entonces bueno miren aquí ya está ya está también levantado si yo veo info 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 6 este es info 6 routing table nada más aquí no veo las redes conectadas directamente pero todavía no veo ninguna red aprendida por vgp ahora lo que voy a hacer es anunciarle una red por vgp esto va a ser con el comando neighbor ip de neighbor y le voy a anunciar la ruta por defecto default originator aquí sigue igual vamos a hacer lo mismo que hace rato que fue resetear el 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 que es execute router clear vgp ip puede ser vgp all de hecho así voy a resetear todos los neighbors ¿no? podría ponerle puntualmente la la ip del neighbor voy a ponerle todo y bueno ahí ya levantó ahora el de pv6 aquí lo vemos pero sigo sin ver el la ruta por defecto aprendida entonces este lo tenemos que poner a este nivel vamos a ver si activate ok vamos a activar el amigo vamos a ver si podemos hacer clic de acá Amén. 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 Y ya están arriba ambos pies de BGP. pero no no las faltas esto lo podemos revisar a detalle en algún video posterior para ver qué es lo que está pasando esto se activa a nivel de la address family es que el IPv4 si lo recibimos pero el IPv6 no estamos recibiendo bueno, esto lo podemos revisar en un video posterior hasta la última prueba que realizamos si salía ahora vamos a ver por qué razón no eso sería una sesión de troubleshooting posterior y gracias